Sonido Samurai de Miguel Carti Me dijiste que me ibas a olvidar Tú no pensaste que me ibas a matar Con tus desprecios y tu tonta vanidad Con tus promesas y tu forma de engañar Pero fallaste, no has podido olvidarte de mi amor Fallaste, no he podido olvidarme de tu amor Me dijiste que seguir adelante era un error Que nada había de bueno entre tú y yo Todo lo que había entre tú y yo Era solo una tonta ilusión Que yo no te quería y que mejor Era olvidarnos pronto y adiós Música Pero fallaste, no has podido olvidarte de mi amor Fallaste, no he podido olvidarme de tu amor Dijiste que seguir adelante era un error Que nada había de bueno entre tú y yo Que todo lo que había entre tú y yo Era solo una tonta ilusión Que yo no te quería y que mejor Quiero olvidarnos pronto y adiós Sonido Samurai De Miguel Martín Música Pero fallaste, no has podido olvidarte de mi amor Fallaste, no he podido olvidarme de tu amor Fallaste, ya no puedo aguantar este dolor Fallaste, sé que también tú sufres como yo Fallaste, no he podido olvidarte de mi amor Que todo lo queaud권pts wanted a disfrutar Desde existencia como yo Ojemes